Gracias por el gozo, la esperanza que tú nos das Vamos iglesia, levanta tus manos, tu voz Dile gracias Señor, estamos tan agradecidos Jesús, vamos a adorarlo Con tu voz, hoy calmarás las tormentas Con tu voz, la oscuridad huirá Aquí estás, aquí estás Puedo sentir tu intencencia Aquí estás, mis ojos ahora ven Mi corazón a la creer, no hay nada que no pueda hacer Las montañas se pueden mover Alabaré, hay que desear No hay nada que no pueda hacer Vamos, levanta tu voz Y con tu voz, mi corazón tú restauras Y con tu voz, das vida nueva a mi ser Cantamos y aquí estás Aquí estás, aquí estás Siento el poder de los cielos Aquí estás, mis ojos ahora ven Mi corazón a la creer No hay nada que no pueda hacer Las montañas se pueden mover Las montañas se pueden mover Alabaré, al que desear No hay nada que no pueda hacer Vamos, levanta tu voz No hay nada que no pueda hacer Toda muralla tiene que caer Solo Él, solo Él, tiene el poder No hay nada que no pueda hacer Oh, no hay nada que no pueda hacer Confiamos en ti Señor, vamos a cantarlos Yo creeré, declararé Que hay poder en el nombre de Cristo Con toda fe Hoy cantaré Hay poder en el nombre de Cristo Una vez más, levanta tu voz Yo creeré, declararé Que hay poder en el nombre de Cristo Con toda fe Con toda fe Hoy cantaré Hay poder en el nombre de Cristo Yo creeré, declararé Declararé Hay poder en el nombre de Cristo Con toda fe Hoy cantaré Hay poder en su nombre No hay nada que no pueda hacer En las montañas se puede mover Alabaré Alabaré Al que desear No hay nada que no pueda hacer No hay nada que no pueda hacer Toda muralla tiene que caer Pues solo Él, tiene el poder No hay nada que no pueda hacer No hay nada que no puede ser Oh, 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 oh Oh, oh, oh No hay nada Oh, 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 oh No hay nada imposible No hay nada que nos pueda hacer